Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Saludos para todos queridos hermanos. El evangelio que compartimos este día en la liturgia de la palabra, capítulo 1, versículo 39 al 45 de San Lucas. Hemos escuchado repetidamente durante el pontificado del Papa Francisco de una iglesia en salida, de una dinámica especial de movimiento, de ir y de venir, que nos hace preguntar en qué condición estamos nosotros como fieles cristianos como bautizados y cómo es aquella iglesia en salida. Hemos escuchado miles de métodos para vivir esta iglesia en salida, pero un ejemplo concreto del cual podemos aprender es de la imagen de la Madre de Dios, de la Virgen María, que como dice el evangelio, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa. Se fue a caminar. Es una iglesia en salida que fue a proclamar la gracia de Dios, fue a compartir la gracia de su hijo Jesucristo con Zacarías, con Isabel y luego el hermoso encuentro, como salta en su seno el bebé. Isabel se emociona por este encuentro. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y agradece de esta manera también a la Madre de Dios por su discipulado, por su caminar, por ir al encuentro especial a esta zona montañosa. Esta es la iglesia en salida, que recoge estas características especiales y que debemos nosotros tomar en cuenta para ser también discípulos y misioneros del Señor. Y la primera condición, la primera característica es levantarse e ir al encuentro, como lo ha hecho la Virgen María. Fue al encuentro de Isabel y de Zacarías. ¿Acaso ya hemos tomado la decisión de levantarnos e ir al encuentro de nuestros hermanos para anunciar la gracia de Dios? Somos bautizados, hemos recibido la confirmación, vivimos cada domingo al encuentro con el Señor y nos nutrimos de Él. Pero además de esto debemos tomar la iniciativa de levantarnos e ir al encuentro de las otras personas. Y en ese encuentro especial, el testimonio de la Virgen María en el encuentro con Isabel, es que Isabel queda llena del Espíritu Santo. Entonces debemos preguntarnos si en el encuentro con los demás, con nuestros hermanos, con el prójimo, nosotros permitimos, transmitimos, comunicamos ese amor del Espíritu Santo en aquel encuentro. Entonces caminar y compartir la luz del Espíritu Santo son dos condiciones que nos debe motivar este día a preparar el nacimiento del Salvador para vivir una Navidad plena en nuestra vida cristiana, en donde estamos dispuestos a anunciar el nacimiento del Salvador en una condición y dinámica de salida como una iglesia en salida para ir al encuentro de las otras personas y además para comunicar la gracia del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.